Hola amigos inversores, hoy os voy a hablar de una figura técnica muy interesante que es el doble techo. Casi todas las figuras técnicas más interesantes son las de cambio de tendencia y el doble techo es una figura de cambio de tendencia. Vamos a ver cómo funciona. Mirad, esto es un doble techo. Tenemos un máximo del precio seguido de otro máximo del precio con un valle entre medias. Es una figura chartista que avisa de un posible cambio de una tendencia de alcista a bajista. Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué condicionantes tiene que tener un doble techo? Si estamos hablando de que es una figura técnica de cambio de tendencia alcista a tendencia bajista, lógicamente tenemos que tener una tendencia previa alcista para que haya un cambio de tendencia. Normalmente, bueno normalmente no, siempre. Se da un primer máximo que es lógico dentro de la tendencia que estamos viendo con un movimiento normal del precio, un aumento normal del volumen en la subida y una disminución en la bajada. Recordar que siempre os estoy avisando de algo que hay que tener en cuenta en las figuras técnicas. Las figuras técnicas tienen que ir acompañadas de que el volumen sea concordante. Si estamos hablando de que es una figura técnica de subida, pues tiene que aumentar el volumen. Si es de bajada, tiene que aumentar el volumen en la bajada. Tiene que concordar los movimientos, tiene que concordar. O sea, si sube, tiene que aumentar el volumen y si baja, tiene que disminuir. Bueno, ese primer máximo va seguido de un valle, un algo normal. Y el segundo máximo, que por eso se llama doble techo, el segundo máximo se produce con... La subida se produce con menor volumen, pero aumenta en la bajada. Normalmente, se suelen producir o a la misma altura o a diferente altura, pero muy cerca. A mí los que más me gustan son los que el segundo máximo es un pelín más alto que el anterior. Pero lo vamos a ver durante la presentación. A ver. Voy a mover esto. Hay un problema con el doble techo. Como estamos viendo aquí, esto es un movimiento lateral del precio de Amadeus. Además, aquí os lo he puesto en pequeñito. Como lo hago, ha seguido subiendo. Además, mucho más aquí. Aquí he cortado un poco la tendencia del gráfico, pero ha subido bastante. De hecho, ahora está empezando a recortar. Estamos en octubre del 2018 y estamos viendo un gráfico del 2014, finales de 2014 a mediados del 2015. También quería comentaros que normalmente los dobles techos tardan como mínimo, para que sean fiables, entre un mes y tres meses en producirse. Pero hay que mirar un poco cuál es la tendencia de fondo que existe. Si la tendencia de fondo de todo el mercado es alcista, nos vamos a encontrar pocos dobles techos. Normalmente van a ser figuras de este tipo, figuras de configuración lateral, de movimiento lateral. Porque, en principio, cuando tenemos aquí un doble dip, un doble techo, y colocamos un soporte, pues, en teoría o en principio, no tiene por qué ser un doble techo. Lo que no lo puede confirmar es un poco el volumen. Pero puede dar lugar a errores. Si os dais cuenta, aquí en esta bajada no ha habido un aumento de volumen. Que debería haber un aumento de volumen. Y, sin embargo, al llegar al soporte, sí vemos un aumento de volumen. Normalmente, en los movimientos laterales, cuando el precio llega al soporte, como estamos viendo aquí, aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque aquí debe de aumentar y aquí debe de disminuir. Lo que os he comentado antes de la concordancia del volumen. El volumen tiene que ser siempre concordante con la figura. Si estamos en un lateral alcista, lo lógico es que al llegar al soporte, entre en compras. Y al llegar al techo, pues, nadie esté muy interesado en vender. Sin embargo, si estamos en un bajista, pues, lo lógico es que la gente esté, o los inversores están deseando vender cuando llegamos al máximo y no están interesados en comprar. Vamos a ver lo que es la prueba del volumen. Lo que yo considero la prueba del volumen. Esto es un doble techo que sucedió en RedSol entre 2011 y 2012. Fijaros que tardó leche. Cerca de un año en generar este doble techo. Tenemos aquí un aumento de volumen en la subida. Algo lógico. Al llegar aquí, baja un poquito el volumen. Sin embargo, aquí ya tenemos un primer mosqueo, por decirlo algo, porque al llegar a la resistencia, aumenta volumen. Algo estaba pasando ahí. Y, sin embargo, cuando ya baja, que ya empieza a moderarse el volumen, pero la subida es prácticamente sin volumen. La subida esta es una falsa subida porque no hay volumen, no hay gas. Para que las subidas sean correctas tiene que haber gas, tiene que haber volumen, tiene que haber compras. Y, sin embargo, las ventas aumentan al llegar al máximo. Esto es lo que nos tiene que hacer sospechar. No siempre, y es por lo que las figuras técnicas tienen su fiabilidad limitada, no siempre vamos a tener, o no va a ser tan fácil. Entonces, siempre hay que aprovechar y operar las figuras técnicas que creamos más fiables, las que consideremos que se están produciendo con lo que nosotros buscamos. Este sería mi doble techo ideal. Un máximo, seguido de otro máximo, a diferente altura. Mirad cómo he colocado aquí una línea de resistencia. Está colocado bajo una resistencia importante. Esto era una resistencia muy importante para Resol en semanal. Tenemos una divergencia bajista del MAC. Recordad que hemos visto ya el MACD. MACD. Yo siempre digo MAC, pero es el MACD. Para vosotros en los vídeos siempre he dicho MACD porque es como se dice normalmente. Lo que pasa es que yo soy muy de pueblo. Y luego tenemos aquí una señal muy interesante del Concord, el que no habéis visto el vídeo o el artículo de mi blog. Os recomiendo leer mi blog porque vais a encontrar muchísima información relevante porque yo la voy actualizando un poco y pasando a vídeos. Pero hay todas estas figuras técnicas y muchas más que ya he escrito sobre ellas. Llevo cerca de 6 años escribiendo sobre bolsa y operando en bolsa unos 10. Entonces ya he escrito mucho sobre estos temas. Lo que pasa es que ahora estoy pasando todo esto a vídeo para que sea más fácil de transmitir el conocimiento. Entonces aquí tenemos que el último día hice un artículo sobre este indicador que es el Concord. Y tenemos lo que se llama abrazo, una figura técnica que se llama abrazo del oso. ¿Por qué? Esto son las manos débiles comprando nosotros, los pececillos, los pequeños inversores. Y sin embargo la mano fuerte, los listos del mercado, los que controlan, que es la zona azul, estaban vendiendo. Esto es un clásico movimiento de distribución. Nos la estaban metiendo doblada, por decirlo claro y eficiente. Entonces este es un doble techo ideal. Divergencia de indicadores, señales bajistas, un máximo un pelín más alto. Todos los condicionantes, aparte vemos que el volumen al llegar al máximo empieza a aumentar. Y pues bueno, aumentan las bajadas. A medida que va bajando va aumentando. Esto es lo que para mí es un doble techo ideal. Vamos a seguir con el vídeo. ¿Cómo operar un doble techo? ¿Cuándo entrar? Esto es complicado. Esto que os he colocado me ha costado un montón encontrar este gráfico. Además es un gráfico con un doble techo que no es precisamente el que a mí más me gusta. Porque tenemos un máximo. Y el segundo máximo es un poco más bajo que el anterior. A mí me gusta que sea más alto. Sin embargo, si vemos aquí que el MACD se está colocando en negativo. Además, esta señal es muy poderosa. Creo que lo hablé en el vídeo del MACD, pero lo vuelvo a repetir aquí. Cuando veamos un cruce de las medias móviles del MACD, justo en su línea cero, esto es brutal. Brutal, dinamita, dinamita para los pollos. Tanto si es alcista, el corte es alcista, como si es bajista. Si es alcista, vamos a tener un movimiento al alza muy importante, muy fuerte. Y si es bajista, normalmente suele ser un movimiento bajista fuerte. De hecho, podríamos haber operado este corte aquí, pero si estamos operando realmente un doble techo, el sitio bueno y con menos riesgos cuando se produce el pullback. Pero hay un problema muy grave cuando operamos sobre todo acciones. Porque en otros activos, sobre todo en el forex, en intradía, que a mí me gusta, pero lo opero muy poco, casi nada. Más como un vicio que realmente como una forma de ganar dinero. Porque es muy difícil y no gano habitualmente operando forex. Entonces, donde consigo mejores rentabilidades es operando acciones. Pero esto en forex sí ocurre mucho. Los pullback y los throwback ocurren muchísimo. Es un mercado que se testea, se testea, se testea, se vuelven a testear los soportes y las resistencias. Por eso también tiene su complicación. Pero, sin embargo, da muchas oportunidades de entrar. Y esto es un pullback que ocurre, pero que en las acciones no ocurre mucho. Fijaros, vuelvo a este gráfico que es el anterior. Aquí tendríamos la netline, la línea de cuello de este doble techo. Pasaría por aquí y vemos como la rompe muy limpiamente y el precio no vuelve. Y esto en Repsol ha ocurrido ya dos veces. Dos veces y puede que ocurra una tercera. Porque nos estamos acercando otra vez a resistencias muy importantes. Bueno, es que no le sigo mucho. No sé si nos hemos acercado, ya lo sabemos sobrepasar. Lo que sí que es cierto es que esto en Repsol, esta resistencia y este rechazo del precio ha ocurrido dos veces. Y en las dos veces, el que haya intentado operar un pullback no lo ha conseguido. Porque el precio ha roto y se ha ido para abajo directo. Pero es que ocurre muchas veces en el mercado de acciones. O sea, no es fácil operar un doble techo esperando al pullback. Te puedes quedar muchas veces con cara de tonto. ¿Qué podríamos hacer? Pues operar la ruptura, que sería una opción operar aquí. Este segundo máximo. ¿Qué problemas tiene? ¿Dónde colocar el stop? Aquí está muy cerquita. Porque si llegamos aquí y abrimos cortos o aquí o por aquí, por esta zona. Porque podemos tomar la decisión utilizando... Esto estábamos hablando de gráficos semanales, de gráficos diarios que nos pillaría mejor. Pero el stop debería estar colocado sobre esta zona. Por encima del último swing. Claro, si entramos aquí, el último swing está aquí. Deberíamos colocar el stop por esta zona. Y si estamos operando aquí, el stop tiene que estar por encima, no de aquí, sino de aquí o de aquí. Entonces es complicado. Y lo más difícil es entrar aquí. ¿Es el mejor sitio? Por supuesto. ¿El más adecuado? Quizás no. No, pero si yo muchas veces busco esto. Yo soy un buscador de techos, soy un buscador de suelos. Sobre todo de suelos. Me gustan más los suelos que los techos. Los techos son muy complicados. Son muy complicados porque el mercado empieza a retestear y es muy difícil. Sin embargo, los techos para mí, o sea, perdón, los suelos para mí son más fiables. Que no quiere decir que sean fáciles. ¿Dónde coloco mi stop profit? ¿Dónde tomo beneficios? Hay un... Para todas las figuras técnicas, y cada vez que veamos en vídeo una figura técnica, lo voy a colocar. Hay un movimiento esperado. Normalmente es la altura del patrón. Esto, pensar que estamos hablando de un movimiento lateral, es como si fuera un rectángulo. Si este rectángulo le cogemos y lo colocamos debajo, tenemos el movimiento esperado. Yo lo hago midiendo, colocando simplemente un segmento. Cojo mi plataforma, mido desde aquí hasta aquí, lo copio y lo pego. Y veo dónde me cae. Fijaros dónde estaba este segmento. Pero fijaros en la anterior, que lo he hecho a posta, para que lo vierais. Fijaros, este es el máximo, no es este. Este es el máximo del patrón. Y este es el mínimo. He cogido esta flecha, la he puesto aquí, e incluso como esta se conoce que era muy bajista Santander, porque la verdad es que le han dado cera de lo lindo, pues dio más posibilidades de bajar, más bajada. Dio más puntos. Este es el movimiento teórico esperado. ¿Dónde hay que colocar el stock profit? Pues cerca de esa zona. Cerca de esta zona, porque es donde deberíamos tomar beneficios. Luego podemos ir, sobre todo, como esto es un gráfico semanal, si utilizamos gráficos diarios para operar, pues ir moviendo el stock de beneficios, para no quedarnos con cara de tontos, después de haber tenido un montón de puntos ganados. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Es un poquito más corto que otros, pero es una figura técnica muy sencillita. Vais a tener más información en el blog, os voy a colocar un enlace al final del vídeo para lo que es este artículo del doble techo. Lo que os digo siempre, debajo del vídeo está el me gusta y la opción de compartir, compartir, por favor, para hacer crecer el canal de YouTube. Es un canal de YouTube que yo considero que es muy interesante, es educativo, puede llegar a muchas personas que les puede cambiar o ayudar a cambiar la vida. Cambiar la vida, eso es muy difícil. Espero, si se la cambio a alguien, que sea para mejor, pero no sé. Por lo menos que consiga generar más beneficios con su dinero, o hacer algo con su dinero, y por lo menos que si lo que quieres es invertir en bolsa, ande menos perdido. Por eso, compartir el vídeo, dar a me gusta. Aquí vais a tener, normalmente coloco la opción de suscribirse al canal. Y por aquí tendréis más vídeos de lo que es relacionados con este curso de bolsa online a través de YouTube que estoy creando. Y poco más. Desearos que tengáis un buen día, que os vayan muy bien las inversiones, y emplazaros para el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!